Hay una mujer que vive solamente pa' quererte Solamente pa' quererte hay una mujer que vive solamente pa' quererte Porque el día en que naciste tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno Y luego te dio la vía, la que amaba en todo su sueño De quererte mientras vivas Si a ti vienes dale un beso y cuídala todos los días Te hace falta como el aire Ay, como tu madre te quiere Nunca va a quererte nadie ¡Buenos días!